¡Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! Hoy voy a hacer un haul y os voy a enseñar todas las cosas que me compré en Mango, tanto en Mango Outlet como Mango Normal. Hicieron el Black Friday hace dos semanas o así y aproveché para comprarme cosas en Mango Normal y luego también la semana pasada estuve mirando por la web de Mango Outlet porque a veces hay unos chollos increíbles y vi bastantes cosas que ya tenía fichadas hace bastante tiempo y que estaban rebajadas un montón. Así que también aproveché y os lo voy a enseñar todo hoy. Tengo tres cajas enormes, así que vamos a empezar. Vale, ahora todo lo que os voy a enseñar es de Mango Normal que me lo compré por Black Friday. Lo primero, este top, que es top básico negro pero de cuello alto. La verdad es que hacía mil años que buscaba un top así y los encontraba, pero mi problema es que me quedaban enormes de aquí, o sea, me sobraba un montón, no entiendo por qué, y he encontrado el perfecto, o sea, este queda súper bien ajustado, queda perfecto. Me encantan estos tops dando como para llevarlos de noche como de día porque al ser de cuello alto quedan súper súper bien pero al menos abrigan un poco lo que viene siendo el escote. Quedan súper elegantes y son un fondo de armario. Lo siguiente que me pedí son estos pantalones satinados negros que quedan bastante largos. Me encantan porque son súper súper cómodos. Ahora en invierno sí que es verdad que hace bastante frío como para ponerse unos pantalones así, pero en primavera o ya cuando está empezando a hacer buen tiempo son ideales. Súper cómodos. También fondo de armario muy guay. Y por último, de mango normal, me compré esta americana que para mí es la joya de la corona, que realmente tengo mil americanas negras pero estaban ya un poco viejas, la verdad, y quería de hecho una americana que me quedara bien, que me quedara entallada, y la verdad es que mango con esta lo ha conseguido, o sea, queda increíble, es cruzada, es súper elegante. Pone aquí que es como de una colección que tienen ahora que es Mango Selection, que supongo que las prendas están como más pensadas y curradas en general, así que muy muy top, me encanta cómo queda. Y muy top que mango haga tallas pequeñas y las haga bien, porque es básicamente donde compro casi todo, porque en muchas marcas luego me compro cosas y me quedan enormes, así que americana, fondo de armario también, súper súper guay. Y seguimos con la siguiente pedazo de caja. Vale, lo primero, pantalones de traje negros, evidentemente, fondo de armario otra vez. También tengo muchísimos pantalones de traje negros, pero por lo general los que tengo son mucho más anchos, y estos se los vio la modelo y quedan espectaculares, porque quedan bastante entallados. Y tienen también una apertura en el bajo. Diría que son un poco acampanados. Esto también para salir de fiesta o para ir a trabajar, cualquier cosa, es un más, y creo que pantalones de traje y americanas es como en lo que más tienes que invertir. Ya os digo, mango outlet, no sé si me costaron 20 euros, de 40 que costaban, así que increíble. Seguimos con este jersey, que es de lana 100%, quedaban muy muy pocos en la web. Es el color de la temporada, como todas ya sabemos. Y no tenía nada rojo, así, así que me apetecía muchísimo un jersey así, aunque luego no sé si me lo voy a poner mucho, porque al ser tan tan rojo, no sé cómo me va a quedar. Pero bueno, creo que para darle también un toque de color a los outfits, que si no siempre en invierno vamos súper básica, al menos yo siempre. Y me gusta porque tiene como el cuello de pico, y la verdad es que puede quedar bastante elegante. Luego, unos jeans, me los pillé en talla 32, no sé si esto me va a quedar muy muy pequeño, me los voy a probar luego. Quería unos tejanos slim, porque me he comprado unas botas, que ahora se las voy a enseñar, que no tenía tejanos que fueran más estrechitos, para que las botas queden como bien. Creo que pueden quedar muy guays, porque al ser slim y no ser skinny, tampoco se ven como tan arrapados de la parte de abajo. Luego tenemos... Vale, me pedí este pedazo de clutch, que es como de color, un color burgundy, no sé, entre... Es como un berenjena. La verdad es que me lo esperaba mucho más pequeño, pero bueno, me lo voy a probar con un outfit, porque no sé muy bien esto cómo va a quedar, porque también me lo esperaba como más granate. Creo que fue en chollo también, me costó como 6 euros o así, increíble. Así que... Vamos a probarlo y a ver cómo queda. Con esto tengo dudas. Al final, cuando me lo probé con un outfit más neutro, me encantó. Creo que aporta un color más al outfit y lo eleva completamente. Sigo un poco indecisa, porque al no tener asa, no sé si será muy incómodo, así que ya me diréis qué opináis en los comentarios. Luego, otros jeans. Soy una loca de los jeans. Sí. Lo reconozco. También unos... Creo que estos... Sí, bueno, unos pantalones negros rectos. De toda la vida. Me los esperaba más estrechitos, porque también me los compré para llevar con las botas que os voy a enseñar. Creo que pueden quedar también muy bonitos. No tenía ningún jean negro básico así. Vamos también a darles una oportunidad. Chicas, al final al probármelos me gustaron mucho, pero me quedaban bastante largos y me hacían una arruga en el bajo, así que creo que los acabaré devolviendo y continuaré con la búsqueda de los jeans negros perfectos. Por cierto, para referencia, yo mido 1,65. Y por último, de esta caja, me pedí estos pendientes que vienen un poco picados. Me sorprende, porque al ser como de la colección más buena... Vale, no, es que están abiertos. Realmente me han llegado abiertos, que no sé si lo veis, pero aquí están como un poco picados. No sé, a lo mejor no los voy ni a abrir y no los voy a devolver. Vale. Por último, tenemos esta pedazo de caja que, como os he dicho durante todo el vídeo, creo que van a ser las botas. Evidentemente, son las botas. Vamos a abrirlas. Ya me las había probado realmente, porque las fiché cuando estaban en Mango normal y me enamoré, pero sí que es verdad que eran bastante caras y las vi que las tenían en Owlet y me quedé flipando. No sé si os acordáis, es una colección que sacó Mango después de verano o en verano justo, que era como todo muy Isabel Maran, como muy bojo, chic, étnico, pero muy guay. Bueno, es que a mí Isabel Maran me encanta. Y sacaron estas botas que me flipa el tacón, me flipa todo, la calidad es increíble. Que parece que me esté pagando Mango, pero no. Así que Mango, por favor, si veis este vídeo, esponsorízame. Muy buenas botas. Ya sabía mi número, ya sabía todo, de normal Mango suele ser tu número normal. Yo tengo un 38. Por favor, podemos apreciar esta monada de botines. Es que no sé qué decir, me lo pondría con jeans, shorts, en verano, en invierno, de todo. El color sí que es un poco que no llega a ser marrón, complicado. Con jeans 100% es un acierto. Bueno, definitivamente estas botas han conquistado mi corazón. Como he dicho, me encantan para combinar en invierno con jeans y en verano tanto con shorts como con vestidos. La calidad es excepcional y son muy cómodas, ya que el tacón tampoco es muy muy alto. Y esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar todo lo que me he comprado en los links de abajo, por si queréis mirar algo. También mi insta, tiktok, etc, etc. Y ya está. Que vaya súper bien esta semana que entra. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.